Aplausos Gracias Gracias Bueno, ahora si vamos con quien te dice no les quiero pedir cantarles toda la pregunta punto por punto porque salimos de nieve a las 12 de la noche y no van a ser mapas nunca lo que voy a hacer es encontrar en los puntos más importantes ustedes encontrarán toda la información clave información vital y oficial en sus pasaportes de carrera en sus mapas y como complemento en la guía de carrera vamos a empezar en el primer día con señalaciones importantes arrancamos de la población de Pinta muy cerca de Quito es bien importante que sepan el horario de partida es 6 y media de la mañana en el caso de que hay equipos atrasados la partida se dará a 6 y media y la organización como lo dice en el reglamento se dará 30 minutos por esos equipos atrasados después no podrán partir y obviamente el tiempo de atraso va por cuenta de que vamos a arrancar en bicicleta tenemos una sección corta y después vamos a entrar en la sección de altura de frecces de paramo que ya han hablado todos no les voy a dar muchas detalles de seguridad y eso pero quiero un poco recalcar que para los que es la que yo voy a ir que van a tener prácticamente 40 kilómetros de paramo 40 kilómetros que se van a ir por unos 4 milímetros y claro son 40 kilómetros en base a lo que nosotros hicimos la ruta su orientación les voy a hacer casi nada más corta pero es bastante más larga entonces como digo Matías muy atentos sobre los rumbos es que la zona está durada es complicado navegar y creo que es muy importante lo que se dijo es que no van a encontrarse en el escado y marcado de este paramo verán donde de repente vuelven a ser agado que seguramente no les van a llevar tanto entonces lo piensen de su lucha más que de ese escenario que queremos un poco Matías ya les digo la puerta cerrada sería entonces para la teoría aventura va a ser en el 13 y 4 esto será las 9 de la noche de ninguna manera esta puerta cerrada se va a poder amantarla pero si es que el equipo de seguridad que considera que las condiciones de mi paramo son peligrosas muy duras y que pueden tener consecuencias largas y en la seguridad que ustedes se podrán amantarla si lo que es la puerta como también creo que vale recalcar es imprescindible que todos los equipos perden mucha atención y cargas en su equipo obligatorio en esta zona en realidad no se molesta si es que se les conforma una o dos o más veces el equipo obligatorio pero es un tema que lo hacemos por seguridad y por ustedes y es un tiempo administrativo que tendrán que aceptar un poco para la categoría aventura ustedes tienen el mismo requeño en una sección pero acabarán mucho más roto es el menor y no mi traje acaban en el PC que se llama PC pimienta para la categoría aventura y cogen el auto y se irán hacia el costado donde tenemos el primer cambiamento después de esto la categoría va a tener una bicicleta larga la mayoría en descenso estamos hablando de la bicicleta 70 kilómetros todas las informaciones por parte de sus pasaportes pero una discusión importante que revés con la organización es que en esta sección todos los equipos deben tener a su equipo de abasto atrás de ustedes no es necesario que estén pegados como ventosas de su equipo pero no les pueden rebasar esto es porque hay barco en el lugar que me podrían darle alguna sus abrazos podrían estar desde ahí para ayudar en el caso de que ustedes tuvieran algún accidente si no son los fragmentados